Se fue la luz en todo el barrio Por la mañana yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Dale Mambo Que vivimos Omega es fuerte 7 o'clock, suena el alarma Let's go Tu corazón es mío a diario Como la lengua en los comentarios Tu corazón es mío a diario Y al comerte más Ya oraré Ya empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Ya oraré Son más de las 12 Quiero estar contigo en madrugada Ya oraré Ya empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Ya oraré Son más de las 12 Quiero estar contigo en madrugada Por la mañana yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Palma Por la mañana yo te veré Palma Si tú me dejas, yo te amaré Mami, tú me tienes aficiado Mami, tú me tienes desesperado Mami, tú me tienes alocado Mami, tú me tienes desesperado La Fénix sienta baila Se va con su actitud Y pide que la busque Su príncipe azul Le caigo en el Bugatti Quizá en el Macerano Me estoy brillando mucho Para escribir Luminati Comentan los Bugatti Que los nuevos hayan gratis Nos ponen una cortica Estás mejor que Papagatti Te montas en el carro Y mandamos el mundo El quiero palca Baja los cristales Suenan como cosas párbaras El Daddy Quiero mega Con la música más que llega De Japón hasta la bodega Vamos sin freno Con el tanque lleno En medio de sereno Es que el amor se pone bueno Muy fresh Por la mañana yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Palma Por la mañana yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré El Big Boss El Big Boss África, África, África No hay más hambre Tu corazón al mío a diario Como la lengua a los comentarios Tu corazón al mío a diario Yo qué comenté más Y ahora Y ahora Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Y ahora Y ahora Son más de las 12 Quiero estar contigo en madrugada Y ahora Y hoy Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Y ahora Y ahora Son más de las 12 Quiero estar contigo en madrugada Tijuana, Prestige, Omega Suerte El ejército pa' no se da más suerte Que comienza la fiesta Agarra a tu mujer y a cepillarse a ti Luis Viento Cepilla 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 lo fuerte Cepilla 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 Curanito presente Así me gusta ver Dale maduro nena Todo el mundo a Cepilla Cepilla El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla lo fuerte Cepilla como dientes Guayando a los locos Guayando como cojo Y ahora verdad que la cosa está buena aquí Pero bueno, pásame la botella Buen chao señores Apágame esa luz El baile del cepillo Toma el serio de la cosa El maestro Pegando como un martillo Llegó el baile del cepillo Cepilla, cepilla Caliente nunca fría Mamacita como te mueves Derrite toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche, sudando Bozando la fiesta vigente Latino que estaba presente Guayando, guayando la noche Enterando pa' de coche Pa'lante, ponte la fila Latino, latina Cepilla, cepilla Cepilla Y ahora El hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar A cepillar We begin Juego de amor a primera vista ¿Dónde será el que te has metido, amor? Necesito alguien irme a ver de ti Mi vida yo no he podido olvidar Los momentos que contigo viví Aquella noche bailando Bien pegadito, lindo cántico Nos miramos a los ojos Apasionados y opánticos Con amor a primera vista Y nos amamos como dos locos Quiero que se repita la ocasión Cuando bailando Cuando bailando yo a ti te besé Luego nos pusimos a conversar Y decidimos irnos a un hotel Y por recuerdo de lo que pasó Cuando su cuerpo entero aparecié Esos amigos que yo escuchaba Y su carita tan bonita Que me miraba Como una foto entre mis ojos La tengo grabada Venga, cruzaron sus ojos Su boca, su pelo y su sonrisa Poqueta, bonita, su cuerpo entero A aquellos recuerdos que están cantando Y yo la quiero encontrar En otra ocasión Así Así ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, esta es una buenísima ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Síganlo bailando, síganlo bailando! ¡Mira nomás que chulada ambiente! ¡Seguimos bailando con esto que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto se me dice! ¡Con el nuevo tabón de la música! ¡Banda! ¡Venda! ¡Ay! 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 ¡Viva! ¡Ando! ¡Viva! 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 Let's start. Si de mí te está acordando, otra papi, otra. Cuando esté bebiendo, no sigo sufriendo por la misma mujer. La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber. La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber. Continúa papi, continúa. Yo quiero emborracharme, no quisiera engregarme. Yo tengo que tomar, tráigame otra botella para ver si encuentro en ella. Es raro de olvidar. Me interrállame papi con esta garganza que tú tienes. Si yo me olvidé de ti, hay que viene a molestar. Si yo me olvidé de ti, hay que viene a molestar. Anda a la media vuelta, si tú quieres vergüenza no me vuelvas a buscar. Anda a la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar. La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir. El corazón me palpita, de mi pecho te quiere salir. Ay, carabal, cariol, bebé. Ay, monedad, me muere de mí. ácico. Y no. Papi, como. Me es tuve seguir. Papi, como. Me es tuve seguir. Papi, como. Me es tuve seguir. Papi, como. La única banda que toca, hasta las 15 de la mañana. Por un serio ¡Oh, oh, oh! ¡Y eso está! ¡Hasta la cruce! ¡Hey! 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 Me gusta mi venta en tanga Yo quiero tener venta en tanga Qué linda te ves en tanga Póngelo otra vez en tanga Me gusta mi venta en tanga Yo quiero tener venta en tanga Qué linda te ves en tanga Póngelo otra vez al mambo ¡Al mambo! ¡Y Dios, suéltala! ¡Que la puesta es tuya! Mi tanga Me gusta mi venta en tanga Yo quiero tener venta en tanga Qué linda te ves en tanga Póngelo otra vez al mambo ¡Qué linda te ves en tanga! ¡Qué linda te ves en tanga! ¡Con algo de tanga! ¡Qué linda te ves en tanga! ¡Qué linda te ves en tanga! Si es en la playa ¡Tanga! Pues es en la casa ¡Tanga! ¡Esa es tuya! ¡Tanga! ¡A mí me mata! ¡Y Dios, suéltala! ¡Qué linda te ves en tanga! ¡A mí me mata! ¡Linda te ves en tanga! ¡Qué linda te ves en tanga! ¡Qué linda te ves en tanga! Me lo llevé a los tres, me lo llevé a los tres ¡Hasta las chicas! Esa tacha me pone, esa tacha me pone Esa vaina me pone, esa cosa me pone Esa tacha me pone, esa tacha me pone Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Agua es rap, trabo el mono, monopoli, policía Se acabó, loca chica La de la estanguita roja La de la estanguita roja Al mambo, al mambo La única banda que toca ¡Hasta las chicas! La de la estanguita roja Esa tacha me pone Esa tacha me pone Adelanta el guitarro, adelanta el guitarro Adelanta el guitarro, adelanta el guitarro ¡Al mambo! ¡Bingo!